Estas son imágenes de la estación de bomberos voluntarios Salvador A13, ubicada en pleno centro de la capital. Aquí, en este local con más de 100 años de historia, se cuentan fantásticos relatos de apariciones y fantasmas que se evidencian ante los bomberos que aquí laboran. Veo una persona parada, con unos trajes, pero oscuro y con un casco, entonces en ese momento bajó. Usualmente se mueve el primer cuadro. ¿Cómo te llamas? Roger, ahí está sentado en la banca, como una sombra blanca que está sentado. Desde los más jóvenes, hasta los más experimentados. Siempre han sido las puertas que sonaban las cadenas, las sombras, las personas que han visto, incluso hay unos que dicen que se han sentado acostados a ellos. Una nueva dimensión llena de espectros y entidades que se manifiestan a cualquier hora del día, parece haberse instalado en este lugar. Tantas entidades había que era imposible que las pudieran erradicar. Tendrían que venir, no sé, cientos de gentes a rezar, para que se puedan... Aquí una vez tiene un sacerdote a limpiar el lugar y dijo, no, aquí no se puede. Sí, sí, sí. Dijo, tiene muchísima energía. Hasta aquí llegamos para tratar de resolver lo inexplicable, lo extradimensional, lo desconocido, en Expediente Paranormal. El horror trata de estirar la cámara, cuando pasa cerca la cámara hay una interferencia. Las bolas, salieron las bolas de ella hacia, pero al piso. Ah, y saltaron la mesa y se fueron al piso, como si, como si... Alguien lo hiciera estirar, ¿no? No había nadie más. No había nadie más. No había nadie más. A tan solo 50 metros de la Plaza San Martín, se ubica esta antigua estación de bomberos. Desde aquí, todos los días salen valerosos voluntarios que se juegan la vida en su lucha contra el peligro. Pero ellos no están solos. Conviven con seres invisibles que en muchas ocasiones se hacen tangibles para contactarse con los vivos desde la penumbra. Salen desde ese desconocido universo paralelo, para ingresar al nuestro e interactuar con nosotros. Todo el tiempo que tengo acá en la compañía se han escuchado muchas historias de los bomberos más antiguos. De que siempre ha habido algún tipo de actividad paranormal. He escuchado ruidos, movimiento de los objetos, las campanas. Algunas guardias, las luces se han prendido y se han apagado solas. Heriberto nos cuenta que tal vez el origen de todos los misterios que ocurren en esta estación se puedan descifrar si conocemos su historia. Este no es el local original de La Salvador de Lima. Tenía uno que estaba cerca de la Plaza de Armas. Pero durante la guerra con Chile, por la ocupación, los bomberos fueron expulsados de su cuartel original. Al final de la guerra, el Estado en agradecimiento le entrega este local donde está el actual cuartel. Esta compañía en la guerra con Chile salió a defender a la ciudad. Fue banco de sangre en la guerra con Chile. Banco de sangre en la guerra con Chile. Y después nos fue asignado a nosotros como compañero bombero. El teniente Líwar Muro tiene más de cuatro décadas conviviendo con los espectros. Nos narra que no solo hay apariciones, sino que también se encienden máquinas sin ninguna explicación. Y que se mueven los objetos. Nos dice que también hay leyendas añejas que amedrentan a los bomberos más jóvenes. Los gritos de protesta tienen una explicación. Los bomberos están convencidos que cuando se escuchan campanadas sin que alguien las hubiese provocado, es porque algún desenlace fatal está a punto de ocurrir. Esto significa que alguien va a morir. Cuéntame, por favor, la superstición que hay con esta campana. Bueno, los muchachos dicen que cuando suena la campana alguien se va a morir, ¿no? Que cuando suena esta campana... Alguien muere de acá la compañía, ¿no? Esta campana estaba en una torre. Eso es cuando había incendio, como no había en esa época radio ni nada. Claro. Se tocó en esta campana. Los bomberos que habían cerca venían. Y después las catedrales o las iglesias también la tocaban, ¿no? Replicaban, ¿no? ¿Y alguna vez lo han escuchado que suene sin que nadie vea? Sí, sí, sí. Esta se ha sonado. Luego, el Teniente Muro nos lleva al museo, uno de los lugares en donde los bomberos dicen sentir mayor actividad y donde realizaremos más adelante una sesión para comunicarnos con los muertos. Entonces, este es uno de los lugares en donde más actividad sienten ustedes que pasa dentro de la bomba. Así es. Generalmente acá la presencia es fuerte, ¿no? También se han sentido como si las espadas estuviesen acá... Como si chocaran las espadas. Al volver. Lo que estás diciendo es que estas espadas, al momento en que suenan, es porque una entidad físicamente la agarra y comienza a chocarla contra la otra espada más, como si estuviese pasando realmente o recordando algo del pasado o es solamente el sonido que se ha quedado impregnado en el tiempo, digamos, y es lo que los bomberos escuchan. Decenas de bomberos nos cuentan que conviven con entidades fantasmales en la estación donde trabajan. Por las noches los cuadros se mueven. A veces uno, a veces dos. Los hombres de rojo nos abruman con relatos que la razón humana no puede explicar. Estamos en uno de los lugares en donde los bomberos dicen que pasa la mayor parte de cosas extrañas. Están las cosas de los que alguna vez fueron bomberos. Están sus ropas, sus elementos, sus cascos. Esta compañía en la guerra con Chile salió a defender la ciudad. Acá tenemos héroes que salió a la guerra, voluntarios a la guerra. ¿Voluntarios a la guerra? Estas son las espadas. Estas son las espadas que tenemos. Estas espadas fueron empuñadas por valerosos bomberos que lucharon por nuestra patria durante la guerra con Chile. Son precisamente estas armas las que suenan por las noches en el museo. Si se ha matado a una persona con este objeto, esa persona que manipuló la espada, obviamente ha tenido que tener una fuerza mental suficiente, obviamente física también, para lograr, sobre todo la intención, que es una fuerza mental muy fuerte que puede haberse quedado impregnada en este objeto. Son de la época, todas estas espadas. Y usted dice que pueden escuchar esas espadas sonar en las noches. Escuchaban como que estuviesen peleando o haciendo esgrima en la parte de abajo. El choque de dos espadas. El choque de dos espadas se escuchaba, muy claro. Eso se produce por una acción externa. Y esa acción externa por lo general es producida por una entidad o varias que se encuentran en el lugar. Pero Renato, lo que tú me estás diciendo es que estas espadas al momento en que suenan es porque una entidad físicamente la agarra y comienza a chocarla contra otra espada más como si estuviese pasando realmente o recordando algo del pasado o es solamente el sonido que se ha quedado impregnado en el tiempo y es lo que los bomberos escuchan. Podrían ser ambas cosas, ¿no? Primero que nada tendríamos que tener un testimonio de alguien que vea las espadas, digamos, cruzándose en el aire, lo cual creo que no existe ese testimonio. Sin embargo, el sonido sí se puede dar. Las entidades pueden producir efectos paranormales de lo que se llaman del índole metafísico, ¿no? Porque pueden influenciar sobre la materia. De repente, las espadas así como están y simplemente este movimiento también... Algo que se acude, ¿no? Claro, porque si las entidades tienen influencia sobre la materia pueden precisamente crear ese chasquido. ¿Y lo que ustedes escuchaban era más como una pelea de espadas o era más como un sacudón de las espadas? No sé, se escuchaba el movimiento de espadas básicamente. Estos son la evolución de los cascos, mira. Salvador a Lima, 1894. Después vinieron estos cascos de cuero. ¿De cuero, no? Sí, estos son de cuero. Si tú estás solo acá, estás acompañado de mucha gente que te mueven las cosas también, pero generalmente sientes la presencia. Presencia, presencia. Y vive en este lugar, para por la escalera y todo eso. O sea, aquí para agüitando y puede... Claro, probablemente esté al lado nuestro ahorita, ¿no? Carlos Lauesari es un experimentado bombero que ha vivido siempre al borde del peligro. Por eso, en varias ocasiones ha lidiado directamente con la muerte y ha tenido experiencias muy extrañas. Él nos cuenta que entre los bomberos de la estación Salvador a 13, vive una entidad que suele pasearse por todo el local. Los acosa y juguetea con ellos cada vez que tiene oportunidad, molestándolos una y otra vez. Me quedo solo acá, ¿no? Bueno, cerré las puertas, todo. Y me pongo, tengo plancho en mi camisa, mi pantalón. Me voy, me baño, pongo mi toalla ahí para secarme después que me baño. Ya. Entonces me baño y todo. Salgo y la toalla se ve caído. Bueno, me sequé todo. Cuando salgo del baño, toda mi ropa estaba en el piso. ¿Y la ropa dónde estaba? La puse en la cama. ¿En esta cama? En la cama la puse. Yo he salido. Yo he puesto mi toalla acá. Ajá. Me estaba mirando en el espejo, me baño. Cuando he salido, una vez estaba en el suelo. ¿Tirá en el suelo? Tirá en el suelo. Bueno, me sequé todo. Salgo. Y así con la puerta abierta porque no había nadie. Lo primero que veo, mi ropa acá tirada en el suelo. Alguien le había tirado la ropa. Y no había nadie. Y no había nadie. Y no había nadie. Me había tirado la ropa. Y salgo ahí y no había nadie. Me bajé así en toalla y no había nadie. No había nadie. 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 No había nadie. También nos cuenta que una vez la hija de un bombero durmió en el cuarto de guardia de mujeres. Y la noche envolvió el ambiente de una oscuridad total. El misterioso espectro se hizo tangible para contactarse con ella. Fue un domingo. Aquí para que alguien que se quede a dormir tiene que llamar por teléfono primero. Entonces me llamó por teléfono, me dijo que llegue un poco tarde para irse a su casa. Vivía bastante lejos de acá. Y me pidió que por favor se quedara su hija en la guardia de mujeres. Y él se iba a quedar acá. Se acostaron. La hija se fue a dormir allá en la guardia de mujeres. Y él se acostó acá con el piloto. No había nadie más. Sería pues que una y media, una o una y media de la mañana. Ya estaban durmiendo. Y alguien entró al dormitorio de las mujeres. Y le pregunta, ¿tú quién eres? La despertó y le dijo, ¿tú quién eres? Entonces le dijo, entonces soy la hija del Capitán Castillo. Ah, sí, entonces te puedes quedar nomás. Y entonces la chica se queda dormida de nuevo. Al día siguiente la niña le comenta a su papá. Y no había, o sea, no podía ser porque no había... Le dijo que había entrado un bombero a preguntarle quién era. ¿Cuántas personas salían en la bomba en esa oportunidad? Tres. La niña, el papá y el piloto. Nadie más. ¿Y el papá y el piloto estaban en esa guardia? Estaban acá. Estaban acá y el piloto... Y hombres no entran a la guardia de mujeres. Es prohibido que los hombres entren a la guardia. Las historias son interminables. ¿Usted mencionó algo de algunas cadenas, algunos sonidos? Lo de las cadenas era... Fue una noche que estuvimos... Yo dormía en esta cama en esa época. Escuché que abrieron la puerta. Dos de la mañana más o menos, ¿no? Yo pensé que alguien que tenía llave estaba entrando. Venía caminando por el corredor. Y eran unas botas y alguien que arrastraba unas cadenas. Han soltado las cadenas... Cayeron al piso las cadenas. Cuando han soltado las cadenas... Yo he prendido las luces para ver quién era. Entonces he salido, he bajado... Y me dio con la sorpresa que no había nadie. Otra experiencia... Tenía un compañero que dormía en la parte de arriba, en la última cama. ¿En la última cama? Sí, en la última cama. Y este... Bueno, alguien lo empujó, pues. Y lo botaba a la cama. ¿Alguien lo empujó? Lo empujaron así, pa! Con colchón y todo. Con colchón y todo. El colchón mismo se levantó. Con colchón y todo. Agarraron y lo empujaron. Y él se cayó y pa! ¿Él estaba solo aquí? No, estábamos acá. Habíamos tres con él cuatro. ¿Cuál fue el camarote donde le empujaron el colchón? ¿El último? Sí, claro. Justo este de acá. Este de acá. Alguien de ahí, de la... O sea, es como si alguien hubiera estado en la pared. Ajá. Le empujaron el colchón y ¡rum! Cayó al piso. Lo empujaron de allá para acá. De allá para acá. Así es. ¿Y una entidad puede tener la fuerza para poder levantar un colchón y manifestarse y empujar el...? Sí es factible que una entidad pueda influenciar sobre la materia, ¿no? Hay miles de testimonios al respecto. Tenemos muchas historias y muchos testigos respecto a objetos que han salido volando, despedidos por el aire. La entidad, de cierta manera, está formada por una sustancia fluídica que puede influenciar sobre la materia, ¿no? Moviéndola. Y no interesa realmente, inclusive, el peso de la misma. Este camarote es el escogido por las entidades para realizar sus manifestaciones. Muchos son los testigos de todo lo que en estas dos camas ocurre. La gente, digamos, no quiere dormir en esta parte de acá. Comienza a retorcer, a gritar, ¿no? Grita, este... nada, no puede dormir en realidad. Algo así como... Te jalan, claro, te jalan incluso la frazada, la colcha. ¿Estas colchas se las...? ¿Se las jalan en la noche? Sí, claro. Me jalaron, en realidad. Yo estaba acostado y de la nada... Me jalaron de una manera abrupta. Me jalaron la colcha. ¿El ambiente, digamos, era un ambiente normal? ¿Lo sentías algo de frío? Me sentía como que algo de escalofríos. Después de ese momento, algo como de escalofríos, algo así. Acá vemos un rosario que han colocado los bomberos como un símbolo de protección, digamos, ¿no? El teniente Muro nos da una posible explicación para esos fenómenos. Afirma que hace algunos años, aquí se realizó el peligroso juego de la ouija. La ouija la hacen acá, la han hecho acá, la han hecho abajo, ¿no? Y creo que han notado que a partir de ese momento ha habido mayor actividad. Mayor actividad, claro. ¿Tú hablaste algo así como un portal? Lo que pasa es que en una oportunidad anterior, que trajimos un par de psíquicos, ellos determinaron que justamente en esta área, ellos sentían un portal abierto. Pedro Noguchi, especialista en temas paranormales, realizó hace algún tiempo una investigación en esta estación de bomberos. Los resultados fueron sorprendentes. Al volver, fenómenos inexplicables son registrados en una cámara de televisión. Estas son imágenes registradas por el reconocido investigador de fenómenos paranormales, Pedro Noguchi, hace cuatro años. Observe con atención. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las imágenes que capté en el museo. Estaba con una cámara infrarroja en la mano. Puedo ver en el visor que ingresa algo como un orbe. Y el orbe trata de esquivarme la cámara. Seguirlo. Voy a repetirlo. Tú tratas de seguirlo. Seguirlo. Y como que... Le trata de esquivar. Y cuando pasa cerca a la cámara hay una interferencia. Ahí está. Un campo electromagnético. Ven ahí. Y aquí ocurre una interferencia. Una de las cámaras fue colocada con un trípode en este punto. Tenía un sistema inalámbrico. Permitía poder monitorearlo desde el primer piso. Esta es otra imagen donde se ve un orbe desplazarse de derecha a izquierda. Venían así, 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 así. Apagamos todas las luces, dejamos varias horas enfocando hacia ese sector, hacia la puerta del dormitorio. Y ahí se registran las orbes. Y ahí es donde se registraron pasar orbes en diferentes direcciones. Pero son muy especiales porque son orbes bastante densos. Tienen una ruta definida. Tienen sus rutas. No es errática. Podría pensarse que puede ser una partícula de polvo. No. Esta tenía una ruta bastante definida. Otra de las evidencias captadas es este movimiento espontáneo de una cámara ubicada frente a la ambulancia en el primer piso. Un lento movimiento de la cámara se realiza sin que nadie la toque. Totalmente inexplicable. Recordemos que estas cámaras de grabación son dejadas muchas horas captando imágenes de una misma zona, para luego ser revisadas minuto a minuto. Es precisamente aquí donde nos cuentan que ocurrió algo totalmente increíble. Las bolas de una mesa de billar comenzaron a saltar una a una, para dispararse desde la mesa donde reposaban. El testimonio es impresionante. Esas bolas saltan y comienzan a robar por acá, ¿no? Acá había un tonto que estaba estudiando que salió, se había perdido. Hoy la mesa de billar ya no está en el tercer piso. Ahora la encontramos al lado del comedor en el salón de juegos. Recordemos aquel momento que dejó asustados a todos los que atestiguaron el hecho. Así puede ser, está así, ¿no? Ajá. Pero al piso, ¿no? Ah, ¿y saltaron la mesa y se fueron al piso? Sí, 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 sí. Alguien lo se creara, ¿no? Y no había nadie más. No había nadie más, no había nadie más. O sea, no hay nada de la posibilidad que hayan escondido ahí, para que puedan fascinar o nada de eso. No, 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 no. Él la bajó y, bueno, salió corriendo, ¿no? Y con todo ese medio de chaco. Sí, sí, ¿no? Y fuimos a ver, estaban lavados ahí, pues, ¿no? Ah, estaban todos tirados. Claro, claro, claro. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Renato Portal tiene una explicación. Eso se puede producir precisamente porque la entidad misma tiene la capacidad para poder influir sobre la materia. Independientemente del peso que ésta tenga, puede influir sobre la misma, ¿no? Como es el caso de las olas que tú estás comentando. ¿No sé lo que llaman telequinesis? La telequinesis es la influencia que una persona puede hacer sobre un objeto. Es producida por un ser humano sobre un objeto directamente, no una entidad. ¿Cómo es posible que una entidad pueda tomar estos objetos y sacarlos de la mesa, haciendo rodar y tirarlos al piso hacia donde se encontraba el bombero, no? No solamente eso. Tenemos el testimonio que en el camarote donde están los, o sea, los hombres, tenemos un testimonio de un bombero que fue lanzado con colchón y todo al piso, ¿no? Entonces, realmente el peso es indiferente para... Ahora, tú dices que esta entidad trataba de llamar la atención para manifestarse, para saber qué es el trabajo. Hay diversas formas de poder comunicarse. Algunos lo hacen a través de golpes, a través de movimientos de objetos. ¿Por qué? Puede ser que en algún momento un objeto se encuentre en un lugar, aparezca el día siguiente de repente en otro. El Teniente Muro no deja de contarnos más hechos inexplicables. Entonces un día, un día estábamos mostrando acá con un amigo, con Eduardo Cuello, y de repente todos los platos se paga así. ¿No había nadie aquí? Nadie, 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 nadie. Estábamos todos ahí conversando como las 4 de la tarde o qué sé yo. ¿Y todos los... además? Sí, 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 todos. ¿No? Lo que cuentan es que aquí realizaron una sesión espiritista. Acá. Acá dentro. Acá. Estaba todo oscuro. Estaba todo oscuro. Realmente cargado, sí. Y todo oscuro. Otra de las sorprendentes historias que narran los bomberos nos detiene en un cuadro colgado en la pared. Es la de Andrés Román, un joven voluntario, amigo de todos, que murió en una emergencia. Capitán Andrés Román Gutiérrez, que falleció en una emergencia acá en el Hotel Crillón. Y a ese bombero, es al bombero que te cuento, que lo ven abajo. Todos lo ven, todos lo sienten. Ven su espectro recorriendo los diferentes lugares de la estación. Yo de lo que sí puedo dar fe es lo que yo he visto de Andrés Román. Nosotros vivimos el accidente, vivimos su muerte y vivimos lo posterior, si se le puede llamar paranormal, que fue esa presencia, ¿no? Yo vi una silueta en una de las ventanas de arriba. Que desde mi punto de vista yo pienso que era él. ¿De qué falleció él exactamente? Él falleció por las múltiples heridas que estuvo en la emergencia. Andrés era un pata robusto, moreno. Él no hace daño. Es como un alma que los acompaña y protege. En el museo guardan la ropa que usó aquel día de su lamentable desaparición. Esta es la ropa de Román, su ropa como la ha querido en la compañía. ¿Ese es su carnet? Ese es su carnet de la compañía. ¿Él es Román? Él es Román, sí. Y es que para los bomberos ejercer su vocación es no saber si un día cualquiera puede convertirse en el último de sus vidas. Bueno, hubo un incendio y cuando regresamos observé que los cuadros estaban totalmente desordenados. Hay momentos que sí, la mayoría de los cuadros son desordenados. Usualmente se mueve el primer cuadro. Ese es el que siempre se va para un costado. Transcurría la madrugada y los bomberos no dejaban de contarnos sus historias. De pronto, justo cuando nos disponíamos a realizar una experiencia con Laura Espoya, un bombero nos exclama que está viendo un espectro, que lo tiene frente a él, ante sus ojos. Nuestra reacción fue inmediata. Lo que sucedió luego jamás lo olvidaremos. Recogimos una extraordinaria evidencia de que los bomberos son visitados por seres de la dimensión desconocida. Al volver, el alucinante testimonio del bombero Roger Mariño. ¿Tú lo estás mirando? Es que yo lo puedo ver. Una estación de bomberos llena de leyendas fantasmales. Objetos que se mueven solos y hechos inexplicables son el motivo de nuestra visita a este lugar encantado. ¿Tú lo estás mirando? Es que yo lo puedo ver. Nos encontrábamos en los vestidores del primer piso de la Bomba Salvadora 13, preparando una experiencia con Laura Espoya, cuando de pronto un grito nos detuvo. Se llama Roger Mariño, es bombero y nos manifiesta que en este preciso instante está viendo un espectro. A continuación, la exposición de lo que sucedió aquella noche. ¿Tú lo ves ahorita? Sí, ahí. ¿Tú lo ves ahorita? Sí, ahí. Sí, ahí está sentado. No. ¿Dónde lo ves? ¿Cómo te llamas? Roger. Ahí está sentado en la banca. ¿Qué está mirando? Como una sombra blanca que está sentado y echado. Así está. Está sentado hacia adelante, ¿no es cierto? Sí, está como hacia adelante. Así es. ¿Tú lo ves en el balcón? Ahí, ahí, ahí. Efectivamente. Ahí. ¿Cuánto tienes ahí? Sube dos décimas. ¿Qué subes? Métela hacia la izquierda o cualquier cosa. No, en la banca. No, en la banca. Sí, pues no. Está midiendo la temperatura ahí. Es más alto. Justo en la esquina. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí la temperatura subió una décima más. Ahí. 22.9. Ahí. Ahí, mira, 23. Está subiendo. Renato también lo ve. Nuestro médium incluso recibe mensajes de la entidad. ¿Qué es eso? Hay uno que se llame Fabio o algo así, de los fallecidos. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí está? Sí, efectivamente. Pero lo que me... De la bomba 10 dice. Dicen que es Fabio. Fabio o algo similar. ¿En qué está el gorro? Dicen que está parado sobre la banca ahora. Ya no sentado ahora. Sí, aquí está. De acá está ahorita, ¿no? Lo que pasa es que el... La percepción, sobre todo en la penumbra, se da de una manera más significativa, ¿no? Es, obviamente, una entidad no benigna, no... Que se está manifestando, porque... Lo mismo que ha dicho el muchacho, lo he visto yo en la misma situación. Está pidiendo una misa, mira. Está pidiendo una misa para él, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que ser alguien que haya fallecido en auto de servicio, ¿no? Puede ser alguien que perteneció a la bomba, fallece y puede también permanecer acá, ¿no? ¿Qué es eso? Hay una sombra ahí, ¿no? Pero puede ser su sombra, ¿no? Es falda, Pedro. No es mi sombra, porque... Claro, porque está más allá. La luz me está dando acá. A ver, Renato. ¿Esto puede ser? Renato. ¿Eso lo tomó recién, no? Ahorita lo he tomado. Es cuando Renato dice que estaba parado. Ya no sentaba. Parado sobre la banca, mi hijo, ¿no? A ver, se me movió, se me movió. ¿Tú dijiste parado sobre la banca? Ya está, mira. Porque me dice, ahora estoy parado sobre la banca, mi hijo. ¿Es? No, lo que pasa es que yo no le estoy viendo un rostro. Me voy a tomar. Me voy a tomar una silueta blanca. ¿Pero sientes que está demonizado? No, no, no. No, no, no. Simplemente estaba pidiendo una misa. Pero sería bueno que, bueno, veían a otro plazo formante mudo, no sé. A ver. Una cosa es que tú ya te acostumbres a ver de rojo que se mueve algo, cosas cotidianas. O sea, ver, ¿no? Pero no es agradable cuando ya comienzan a tener manifestaciones físicas más... Ese sentimiento que tú dices de no agradable, realmente es no agradable porque desconoces tú lo que está sucediendo. Eso. Pero si te das cuenta, no es nada malo, yo sé evidencia de todas maneras. Reaccionamos rápido y aprovechamos que el espectro está rondando por el baño. Así, decidimos dar inicio a la experiencia con Laura. Lanzamos una foto con flash aquí y podemos revisar una figura sentada sobre la banca. ¿No es así, Renato? Efectivamente. Le vendamos los ojos para que aumente la percepción de sus otros sentidos y nos diga lo que siente. Un poquito más a tu derecha. Ok, vamos a eliminar la luz. Debo contar algo que no se vio en cámaras. De un momento a otro, Renato me dijo en voz baja que el espectro le estaba tocando la cabeza a Laura. A los pocos segundos, Laura comenzó a decirnos precisamente lo mismo. En ese momento quedé estupefacto. Jamás había vivido algo similar. Lo siento arriba, como si fuera que estuviera parado encima mío, viéndome. Ya, a ver, señálame con tu brazo. Moviéndome. Yo no lo veo, pero siento una energía, o sea, como lo que te comenté arriba. ¿El sector puedes, con tu brazo o tu mano, puedes, más o menos...? Siento como si fuera que me estuviera mirando hacia abajo. Ya. Yo mirando hacia arriba y él hacia abajo, como... ¿Te acarició la coronilla hacia abajo? Como cariñito, sí. Efectivamente, eso es lo que le dije yo a... A Percy... Y a Pedro que estaba en mi cosa. Al comienzo, al principio, yo lo he sentido perfectamente. Ha estado sentado a mi costado, y luego se ha parado, y ahí ha sido que me ha hecho así en la cabeza, y luego lo he sentido más allá, que ha caminado parada. Para el sector derecho, que no sé qué hay ahí, sinceramente. Ajá. Y luego ha regresado y se ha quedado mirándome hacia abajo. Me estaba intimidando. Cuando me miraba hacia abajo, sentía que me estaba intimidando. Por eso es que cuando tú comentaste que te estaba agarrando la espalda, yo te dije, ¿qué más sientes? Porque yo veía sobre tu coronilla su mano, ¿no? Claro, me estaba haciendo así, así. Pero luego regresó y se quedó mirándome hacia abajo. Ya. Por eso es que yo miraba hacia arriba, porque él me miraba hacia abajo. ¿Y ahí sentiste la hostilidad? Ahí me sentía demasiado, me sentía intimidada. ¿Qué mirada? Sabía porque me estaba mirando. Los registros en video son analizados, pero la cámara no logra captar con nitidez lo que allí se vivió. En las imágenes no pudimos apreciar alguna silueta definida. Otra de las experiencias que realizamos la hicimos en una de las ambulancias de la estación. Justo en donde hace cuatro años antes el investigador paranormal, Pedro Noguchi, logró captar estas imágenes donde se aprecia un movimiento espontáneo de la cámara de video. Los bomberos nos cuentan también de la actividad paranormal que allí existe. Se escuchaba, ¿no? Se escuchaba que los gritos de una persona, un grito que se eleva y ahí baja, ¿no? ¿Ya? Como un llanto, un lamento. Claro. Esta noche me encierro en la ambulancia para intentar un encuentro con los seres que desencarnados viven en este transporte, que ha sido testigo de miles de tragedias que culminaron en muerte. Se trata de percibir, en todo caso, algo físico de repente en tu cuerpo, en una zona de tu cuerpo, en un lado de tu cuerpo, en tu cabeza, algún adormecimiento, alguna sensación física, inclusive hasta de repente un toque, ¿no? En algún momento se pueda captar. Vamos a dar la cámara, vamos a encenderla. Sí. Vamos a ayudarte a subir. ¿Está así o está volteado? Así como está, si estás enfocando. ¿Ahí? Listo. ¿Ok? Listo. El silencio en la oscuridad es absoluta. Las sensaciones son nuevas. La percepción se incrementa. La verdad es un poco atemorizante estar aquí adentro solo porque comienzo a sentir un poco de claustrofobia, cosa que es rara porque no soy claustrofóbico. Voy a intentar detener algún tipo de contacto. Voy a tratar de enfocar la ambulancia sin ver. Si hay alguien más aquí conmigo... Si hay alguien más aquí conmigo... ¿Ya? Sorprendentemente, la Handicam se apaga cuando invoco la presencia de los espíritus y les pido que se manifieste. Pero ha sido justo cuando, ha sido justo cuando he preguntado si se encontraba alguien más conmigo acá adentro y... Ahí verifica si... Y este... Vamos a verificar. Y he enfocado así... Y he sentido cuando he enfocado así que algo más había acá conmigo que no era solamente yo. La batería está bien. La cámara, como vemos, tenía la batería cargada. Es típico que las entidades jueguen mucho con la energía de los aparatos electrónicos. Yo comencé a describir lo que estaba pasando ahí adentro. Es más, eso fue. Dije... Si estás acá, por favor, dame una señal, un golpe o algo... O algo... Para poder saber si estás acá. Y es ahí cuando he volteado... He tratado de voltear la cámara para poder enfocar y ahí es cuando se ha apagado. Si hay alguien más aquí conmigo... Se ha apagado. Se ha apagado solo. Lo ha sido justo. Acabo de recordarlo cuando he preguntado si... Cuando he dicho, si estás aquí, por favor, haz una señal, algún golpe... Alguna manifestación de algún tipo para saber, ¿no? Estamos viendo... Justo cuando volteas, los últimos segundos que te enfocaste, estás tú. Es una cinta que estamos reciclando... Y todavía tiene mucho tiempo. Y Pedro, si se siente que hay... Sentiste... Cuando comienzas a decir que... A pedir por favor que algo se manifieste. Sí. Se siente como que... O sea, porque tú... Ya, te estás enfocando, pero volteas la cámara y ahí es cuando sientes que... Que en verdad alguien quiere salir en la... O quiere que sí lo veas, ¿no? Uno de los hechos más impactantes sucede en esta cama. Donde se dice... Habrían dejado abierto un portal a otra dimensión. Al volver... Laura Spoya intenta un contacto con el fantasma del cuarto de guardia. Este es el cuarto de guardia. Una entidad habita aquí y suele molestar a los bomberos que hacen el turno nocturno. No solo no los deja dormir, sino que incluso... Tiene tanta fuerza que los avienta al suelo con colchón y todo. Me empujaron el colchón y... ¡Pum! Caído el piso. Lo empujaron de allá para acá entonces. De allá para acá. Así es. El colchón del otro... ¡Ah! Cayó. Laura Spoya está decidida. Ella no solo será encerrada en ese ambiente, sino que además... entrará privada nuevamente del sentido de la vista. Esperamos así que el fantasma que aquí habita tome contacto con ella y se comunique. Laura no lo sabe, pero nuestro camarógrafo se ha quedado muy de cerca. Casi inmóvil para registrar algún suceso inesperado y poder avisarnos si algo sucede. Bueno, me han quitado... Uno de los sentidos más importantes, probablemente. Que es la vista. Yo no conozco... Casi ninguna de las historias que ha sucedido acá. Pero... Puedo decirles y darles... Fe... Que apenas entré... Sentía escalofríos. Unos escalofríos. ¡Ah! ¡Ay! Esta vez, Laura no logra entablar un contacto directo. Solo percibió un misterioso cambio de temperatura en su cuerpo. Pero Laura nos cuenta que el haber sido privada del sentido de la vista le dio otra percepción de las cosas. Es como si se activara un tercer ojo. Un tercer ojo que ella podría empezar a desarrollar. Bienvenido ... Nos animamos a realizar una sesión espiritista en lo que llaman, el Museo de la Estación. El bombero Liewart Muro nos acompañó en todo momento, y fue testigo de lo que allí ocurrió. Si es que existe una entidad que pueda estar acompañándonos en este momento, pedirle que se manifieste a través de una influencia sobre la materia, que es lo que estamos buscando. A través de un golpe, a través de cualquier sensación física que nosotros podamos percibirla, un objeto que se deslice o se mueva, o caiga al piso, de la manera que sea. Pero va a efectuar con una medición también de temperatura, que va a ser obviamente también un indicativo si es que efectivamente hay una presencia con nosotros. Yo quiero abrir esta sesión pidiendo a cualquier entidad que se encuentre en el ambiente, que pueda ser perceptible para nosotros, y si es que lo pudiese hacer a través de una actividad o una influencia de la que pueda realizar. No me interesa exactamente cual sea, pero sí pediría que lo haga en el momento que considere necesario. Vamos a esperar y a ver qué podemos obtener. Gracias. 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 Bien, creo que hemos sido testigos del movimiento, creo que está en tres oportunidades de la mesa. Yo le he sentido sacudirse en tres oportunidades, pero tú sí te diste cuenta, no sé cómo, porque no estabas tocando la mesa, creo. Sí, la estabas tocando. Por eso yo te pregunté a ti, Laura, primero, porque sí te di que tenías un brazo sobre la mesa. Sí, me asustó un poco porque no estaba preparada, creo, para que se moviera nada. Para mí la última fue la más fuerte, ¿no? De esas dos. Y a pesar de ser esta mesa pesada, ¿no? Sí, bastante edad y pesada, digamos, ¿no? Usted ha visto que hemos movido, por alguna razón nosotros los... No, 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 acá es un poco difícil moverme esta mesa, pero bastante pesada, ¿no? ¿Tú, Pedro, qué nos puedes comentar? Mira, yo cuando puse las manos sobre la mesa, sentí como si no estuviera estable, como si fuera fácil moverlo. Y pensé que alguno de ustedes estaría apoyándose, ¿no? Y ahora que estoy viendo, la mesa es bastante firme. Yo sentí como que si la mesa se balanceara. Eso, ¿no? Como si tuviera pulsación, ¿no? Sí, efectivamente. En un momento parece que la mesa se deslizara, digamos. Con una oración nos despedimos de las almas que nos visitaron. Antes de irnos, nos contaron una última historia, la de Joaquín. Una almita que deambula por todo el lugar y juguetea siempre con el hijo del comandante. Y sube a las máquinas y está jugando y juega con él. ¿Juega con el niño? Juega con el niño, con Joaquín. ¿Y este niño habla que su amigo se llama Joaquín? A la mamá sí, a la mamá sí le ha comentado y la mamá sí nos ha dicho a nosotros. Por ejemplo, a veces se sube a las máquinas y está jugando ahí. Está jugando en el volante y moviendo los botones. Y a veces baja llorando. ¿Por qué lloras? Le dice a la mamá. Joaquín me ha pegado, no me deja agarrar los botones. ¿Y quién me prohíbe que jueguen las muestras? Renato, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué los niños, digamos, pueden percibir las manifestaciones o las presencias en nosotros los adultos? Tal vez no. El sobreanálisis que a veces nosotros hacemos como adultos a una situación como esta, ¿no? Cuando nos cuentan una actividad paranormal, la analizamos, tratamos de buscarle un sentido. El niño no tiene obstáculo. El niño es limpio, el niño no está más que pensando en jugar de repente. Está abierto, está perceptivo al ambiente. Y si sucede algo en el ambiente, no lo sobreanaliza. Simplemente lo acompaña. Hay ciertas personas, desde niños, que tienen la facultad un poco más sensible, más sensibilizada, en todo caso, que otras personas, ¿no? Entonces, de ahí viene precisamente que hay muchos niños, y eso no lo saben a veces las personas, muchos niños pueden percibir a los espíritus, y a veces, lamentablemente, en casas tienen un mal direccionamiento de eso, porque los padres dicen, no, no es así, estás hablando tonterías, ¿no? Entonces el niño a veces puede bloquear esa sensibilidad. Renato Portal canalizó más de una vez los mensajes con las entidades de la estación. Pero estos fueron demasiado confusos. Venían de todas partes. Solo pudo comunicarse con aquel que estuvo en el baño. Y es que los espectros no siempre actúan igual. A veces les cuesta comunicarse. Pero cuando lo hacen, siempre nos sorprenden. De pronto, de la manera más simple, con un ruido, una voz, un susurro, porque están allí, a la acecha. Esperando manifestarse muy cerca de usted. Tal vez, en este instante, mientras usted está viendo este programa. Y no necesariamente para asustarlo. Pero como nosotros, los bomberos particularmente, no nos molestan, no nos hacen daño. Están con nosotros, nos cuidan, de una u otra forma nos protegen. Y no queremos que se vayan tampoco. Están con nosotros, nos cuidan, de una u otra forma nos protegen.